Hola, me llamo Inoa Carral, vivo en Valladolid. Por los fallos que tiene este salón es falta de orden o funcionalidad a la hora en el tema multimedia porque tenemos bastantes consolas. Además, utilizamos mucho el sofá y el estacho polvo. Bienvenidos a mi nuevo salón. Luego, el mueble de televisión decidimos que ofrece totalmente multimedia, que es la necesidad que teníamos. Hemos querido incluir vitrinas para seguir poniendo cosas de exposición. En este caso, la parte de arriba hemos decidido tener como una temática mexicana. Esta mesa decidimos hacerla así, que es reclinable. Y por último, este es el sofá, que es un poquito más grande que el anterior, pero muchísimo más cómodo. Pues nada, muchísimas gracias por la visita.